Que los programas sociales consideren de forma prioritaria a las mujeres en la asignación de estos programas, primero sean las mujeres las que accedan a los programas sociales. Esto también está considerado en la constitución política de la Ciudad de México, como grupos de atención prioritaria. Sin embargo, en la operación de los programas no se hace efectivo este enunciado y lo que estamos buscando es que las reglas de operación tengan fundamento para que de forma prioritaria las mujeres accedan a los programas sociales. Primero sean las mujeres y después los hombres.